Muy buenos días a estos niños. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Bien. ¿Nervios o no nervios? Sí, mucho. No, no hay que tener nervios, ya te dije, porque acá estamos hablando de la escuela. ¿Les gusta ir a la escuela? Sí. Sí, a ver, vamos, una pregunta cada uno. Paloma, ¿cómo le va, señorita? Bien. ¿Te gusta ir a la escuela? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta ir a la escuela? Me gusta multiplicar. Multiplicar. ¿A vos, Mateo, qué es lo que más te gusta? Matemática. ¿Y a Antonio? Escribir. Escribir. ¿Viste? A todos les gusta cosas distintas. ¿El recreo? ¿Es lindo el recreo? Sí, sí. ¿Qué se juega ahora en el recreo? ¿Qué está de acuerdo? La mancha de Ben Cuambo. La mancha de Ben Cuambo. A la escondida. A la zombie. ¿Cuál es el zombie? Que se agarra y se tira en el piso. No, los tienen que agarrar y hacen como que los mueven. Como la mancha zombie. Bien, muy bien. Y también juegan al Grima, que es una que sale en YouTube y por eso es tan famoso. Bueno, otro día yo los voy a invitar y me van a venir a contar los juegos porque yo ya me quedé en el tiempo. Nosotros jugábamos el elástico, no existe más el elástico. ¿Qué? El elástico. ¿Viste? Era con un elástico. Con un elástico. Ah, y te tirabas para allí. No, había que saltar. Yo en la noticia de antes lo tenía. Ah, ¿y a saltar la soga juegan o no? Sí, sí. Se jugaba. Bien. También se juega, pero en gimnasia más que todo. En gimnasia. ¿Sí? ¿Va a arrancar Mateo? ¿Nos vas a contar? Bueno, dale. Cuando quieras, sí, tranquilo, que acá no te ve nadie. Vamos. El 28 de enero de 1870, el entonces presidente de la República Argentina, Domingo Fautino Sarmiento, visitó la colonia San Carlos, dejando la inquietud en los colonos de construir un colegio. El 14 de septiembre de 1873, se fundó la escuela bajo la denominación de colegio rural. Su construcción se concretó en una manzana de terreno donada por don Tomás Lubari. En el año 1923, tomó la nombre de la escuela fiscal número 365, Domingo Fautino Sarmiento. El 4 de noviembre de 1924, se colocó la piedra fundamental para el nuevo edificio. En junio de 1926, se habilitó él mismo, llenando una sentida necesidad, pues era numeroso el alumnado. Muy bien. En 1947, en la escuela vieja, funcionaba preescolar, primero y segundo grado, la cocina, el comedor escolar y el salón de actos, donde se dictaban clases de música y canto. En tercer grado, se pasaba a la escuela nueva, donde en su patio sur había un gran predio con frutales. En 1983, se inició el traspaso al municipio del antiguo edificio escolar. A cambio de ello, el gobierno local se hizo cargo de la construcción de cinco aulas en el sector oeste del edificio. Una cocina, comedor y depósito. En 1987, se construyó el jardín número 85. De esta manera, la escuela de Sarmiento no tuvo más secciones de jardín de infanter y preescolar. En el marco del sesquicentenario y con aportes del gobierno local, se pone en valor la fecha, la fechada, la fachada del mismo. Espectacular. Paloma, te mataron con la palabra secicentenario. Ni a mí me salen. Ni a mí me salen. Secicentenario. Es difícil. Secicentenario. Sí, leen re bien ustedes. Secicentenario. Ajá, muy bien. Leen re bien ustedes. ¿Practican mucha lectura? Sí. ¿En la escuela? Yo voy a un taller, pero yo no voy más. No vas, pero hay que leer. Está bueno leer en casa, porque la verdad... Yo tengo cuatro mil millones de libros. Muy bien. A mí me encanta leer. Te encanta. Por ir a tercer grado y por leer en televisión, que es re difícil, lo hicieron espectacular. Así que felicitaciones. Bueno, señor Obero, ¿cómo es esta actividad? ¿Cómo la están llevando a cabo? Porque sé que van a ir a otros medios y que también van a participar otros chicos. Sí, la idea es difundir lo que está en la muestra del museo. Dar a conocer la historia de nuestra escuela y los cambios. Acá hablaron del edificio escolar. Después van a relatar sobre los exalumnos, el centro de madre, cómo comenzaron, el centro de la asociación cooperadora, todo el trabajo que ellos hacen desde hace muchos años. También se va a contar sobre los patios, cómo fueron cambiando y sobre italiano, que es la única escuela que tiene en la región italiana. Un poco contar toda esa historia, cómo fue evolucionando. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por venir. ¿Ustedes tienen italiano? ¿Qué palabra les sabe? Buonasera. Buonasera, muy bien. Chao. Chao. Bueno, ahora nos vamos a ir a la pausa. Chao, chao, chao. Ah, esa canción está buena. Sí, yo también la sé. ¿La saben esa? Dijo chao y me la acordé. Chao, vela, chao. Buscá a Valentina a ver si la encontrás. Y así nos vamos a la pausa con esa canción en italiano. ¿Les gustó venir? Sí. ¿Van a venir otro día? Sí. ¿Me prometen? Vamos a hablar de cosas de chicos, de cosas de la escuela, ¿sí? Sí. Bueno.